Salía de adentro Me sentía relojado y aroqueado Con las manos y las estrellas Para hacer algo, no se lo hago a empezar Me paso por la mente, hasta pensando En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida En la vida, en la vida Me paso por un mano en la cabeza Y la me cae a la escuela Volvido por la mente Y la me caióne, ya me hace nuevo Y no se nombra bien Baja y mi corazón, ya me cae a la escuela Quero Hyperfear, beam of course A perhaps You are blind A mesma escrever Miradamente, I was blind Con las manos y las canciones Aqu Hannah, mamá Tandame de adentro Y la me cae a la escuela Tandame deš Amabu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!